Música Recibí un llamado, un grato llamado de la directora provincial del Servicio de Salud, la señora Marcela Cárcamo, en la cual, cierto, oficialmente me comunica de que la Contraloría General de la República dio luz verde al proyecto Reposición con Cefam de Dalcagua. ¿Eso qué significa? Significa de que esta obra, que lo hemos esperado por tanto, pero tanto tiempo, finalmente hoy día ya está contratada. La empresa polonesa es la encargada de construir esta obra por un monto de 4.159 millones de pesos y con un plazo de construcción de 480 días. Esta obra se va a hacer entrega de terreno la primera quincena de enero y a partir de esa fecha comienzan a correr los 480 días. Yo quiero señalarle a la comunidad que es una excelente noticia para terminar este año 2016, porque a lo menos cuatro veces esta licitación se cayó y quiero recordar también que hace bastantes años atrás también tuvimos contratada esta obra, pero lamentablemente la empresa que se adjudicó en aquel momento no puso ni un clavo y se llevó 900 millones de pesos. Y eso ha significado un tremendo, tremendo perjuicio para la comunidad de Dalcagua, para todos nosotros, porque hemos tenido que esperar largos años, ¿cierto?, para poder ver de que finalmente tenemos luz verde y podemos soñar en que esto se va a construir definitivamente. Así que, felicitaciones, estoy muy contento, yo creo que la comunidad de Dalcagua igual tiene que estar contento, porque estamos saliendo de esto de que éramos casi Cefam, casi gimnasio, casi estadio, casi todo. Entonces hoy día ya esto es una realidad, esperemos que la empresa polonesa no tenga ningún inconveniente, ¿cierto? Y por supuesto nosotros como municipalidad a la dirección de obra estaremos ahí atentos a que esto se vaya cumpliendo. Quiero también manifestar a la comunidad que este proyecto es un proyecto que es lícito y contrata el Servicio de Salud Castro, no la municipalidad, ¿ya? Pero nosotros como municipalidad, personalmente le he pedido a la directora que seamos parte del equipo técnico de que hagan el seguimiento en la construcción, porque no queremos tener una mala experiencia como la primera vez cuando la empresa se declaró en quiebra y nos llevó parte del dinero. ¿Los plazos de inicio? El inicio va a ser la primera quincena de enero, una vez que se haga la entrega de terreno, ahí comienza a correr los 480 días. Yo también quiero aprovechar esta oportunidad como para manifestar dos cosas más. Si bien es cierto, el 25 tuvimos un terremoto, pero finalmente estamos terminando este año con bastante buenas noticias. Aparte del Cefam de Dalcaüe, también recibimos una noticia del Ministerio de Energía, en la cual ya nos señalan de que nos van a apoyar y tenemos aprobado el cambio de 420 luminarias LED en el área urbana. Esto también es una muy buena noticia, estamos hablando de un proyecto sobre 200 millones de pesos. Y eso significa que toda la luminaria que hoy día es de sodio se va a cambiar a LED. Es mayor luminosidad y un menor gasto en el consumo. Y la tercera buena noticia, que también la recibimos el día lunes de parte del subsecretario, el señor Cifuente, es que ya tenemos aprobado 60 millones de pesos para hacer todo el cambio de los módulos del Parque Teguero. Todo nuevo. Entonces también es una excelente noticia. Personalmente estamos muy contentos con el equipo de la municipalidad. Creo que partimos bien. Le estamos poniendo todo el empeño que requiere la comuna de Dalcaüe. Y creo que la comunidad, estos tres proyectos, los estaban necesitando y los estaban esperando. Así que quiero aprovechar de desearles que nos pasemos bien estas fiestas. Hemos terminado bien con estas tres noticias. Y seguramente, no me cae la menor duda, que el año 2017 nos va a ir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!